¿Qué tal, queridos amigos? Les prometo que voy a tratar de que mis lentes estén bien puestos, de que no chille tanto mi silla, de que no les moleste algunas actitudes mías, pero lo que no les puedo prometer es que vaya yo a cambiar como periodista crítico. No puedo. Así he sido siempre. No ahora con Andrés Manuel López Obrador. Siempre. Desde López Portillo para acá, y esto no me hace un viejito, porque tengo la misma edad que el señor presidente de la República, y el pensamiento creo que lo tengo claro. Y esto es lo que importa, aunque les moleste mucho a quienes están buscando la manera de mordisquear por todas partes. Y no les digo nada más, porque no se vayan a ofender. Resulta que les molesta que yo ponga adjetivos cuando de allá vienen adjetivos en contra nuestra. Pero vamos a zanjar esta discusión estéril y centrarnos en temas más importantes como el hecho de que haya maestros de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación que bloqueen el Palacio de San Lázaro e impidan el paso de los legisladores. Esto no lo puede tolerar un gobierno democrático. Un gobierno que precie de conformarse por tres poderes de la Unión fundamentales. Uno de ellos es el legislativo. Si el legislativo no puede actuar, no avanzan las reformas. Y no avanza la perspectiva histórica que quiere legarnos esta cuarta transformación en la que sigo creyendo porque es la única ruta para sobrellevar todas las afrentas del pasado. Las de hace 500 años y las de hace 6 meses. Todas las afrentas del pasado. Esto yo sé que no es fácil, pero poco a poco vamos a poder construirlo. Es necesario hacerlo. Necesitamos convencernos de que este país respeta su estructura, respeta la autonomía entre los poderes de la Unión y se respeta también la soberanía de los estados. Soberanía que muchas veces ha sido hollada por la prepotencia de la partidocracia, que es el otro mal de México, y que aún no superamos a pesar de lo que votamos el primero de julio. Ya es hora de que comience a haber cambios estructurales a partir de seguir lo que marcan las leyes. Y por eso también es necesario zanjar todos aquellos asuntos históricos que nos han agraviado a través de los años. No solo la invasión sangrienta de los españoles en 1521, sino también lo que ocurrió con la invasión francesa en 1862, o con la invasión de Veracruz en 1914. Son muchos los agravios. Los conservadores se fueron a traer a un enajenado de Miramar para que nos gobernara, hollando así la legitimidad del presidente Juárez. Esto también tenemos que superarlo, pero tenemos que superarlo sabiendo que los países que nos agraviaron están dispuestos a pedirnos una disculpa para poder seguir teniendo un trato bilateral decoroso hacia el futuro. No podemos estar arrastrando los fantasmas del pasado como lastre permanente. Hay que romper con ese lastre. Y la única manera de romper con ese lastre es que los países que nos afrentaron nos reconozcan como nación soberana y acepten que México, México, surgió a partir de la insurgencia en donde se renovó nuestra sangre y se hizo nuestra, más allá del mestizaje colonial. Es cuando tenemos que reflexionar la importancia que tiene el hecho de que los españoles hayan rasgado las vestiduras e incluso hayan usado a un premio Nobel peruano que ya se nacionalizó español para insistir en que debemos pedirnos una autoflagelación porque permanece la pobreza entre los indígenas. Esa pobreza la venimos arrastrando como consecuencia de esa actitud esclavista que nos legaron los invasores españoles. No confundamos las cosas y lamentablemente para vergüenza de nosotros en 200 años no hemos sido capaces de superar esa ignominia, la ignominia de la pobreza de los indígenas, de nuestros hermanos indígenas. ¿Cuántos de nosotros se atreverían a compartir la mesa? No digamos con algún indígena, simplemente con nuestros servidores domésticos. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a hacerlo? Yo sí lo hago, pero muchos ven con malos ojos esta situación porque no es digno, según dicen, de la aristocracia. una aristocracia que se ha formado a través de los años y que parece imitación de esa dinastía Borbón que tanto avergüenza al mundo. Porque ya no podemos seguir tolerando que una monarquía imponga su ley para que los demás se sientan inferiores a quienes forman la aristocracia. No, esto ya se debe terminar. Y en eso concuerdo con el presidente López Obrador. Tenemos que buscar la igualdad, pero una igualdad seria, de verdad, en serio. No se trata de que todos tengan la misma estabilidad económica porque esto es difícil lograrlo. Ojalá que fuera así, pero no es fácil porque hay mucha desigualdad en cuanto a lo que se valora el trabajo de los humildes y a lo que se valora la fuerza de los especuladores que manejan nuestra economía. Yo creo que este es el fondo de la cuestión. un fondo que debemos superar y debemos además hacer todo lo posible por evitar que se desvíe verdaderamente de aquello realmente importante, la superación moral de cada uno de nosotros, la superación social y de esto vendrá seguramente la superación histórica. pero debemos exigir respeto. Juárez logró en su momento hacer que se nos respetara fusilando a Maximiliano en el Cerro de las Campanas. Sí, fue una acción extrema pero que derivó en el respeto de todos los pueblos de la tierra hacia la soberanía nacional. Es momento no de fusilar a nadie pero sí por ejemplo de perseguir a aquellos que creen que México está viviendo una nueva entre comillas reconquista porque apoya a los capitales extranjeros. Esto es lo que ya no podemos tolerar. Esto es lo que tenemos que superar en primer grado también con la exigencia de una disculpa por parte de España de Francia de Austria de los Estados Unidos. No es solo España son muchas las afrentes recibidas digámoslo con charro cabardía.